Hiromaru Ushu es un chico de aspecto ordinario de 15 años y mucho más bajo que la mayoría, con una estatura de solo 1.54 metros. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. Ha entrenado su cuerpo y mente durante años con el sueño de obtener el título de Yokozuna, que se otorga al luchador de sumo más fuerte en el mundo del sumo mundial. Recién graduado de la escuela secundaria, Hiromaru se dirige a la potencia de sumo de la escuela preparatoria, Ishigami High, para revisar su club de sumo y obtener admisión en la escuela. Observa a una chica siendo acosada en el tren abarrotado y se detiene, obligando al acosador a bajarse en la próxima estación. Avergüenza al hombre en público por sus acciones, pero el empleado de la estación detiene a Hiromaru, pensando que él también es un acosador porque solo lleva puesto un cinturón mawashi. Lo liberan horas después, al mediodía, lo que hace perder la practutina del club de sumo. Le resulta difícil encontrar el camino hacia la escuela porque se bajó una estación antes y solo tiene un mapa mal dibujado hecho por su amigo. A lo lejos, escucha una campana escolar sonando y corre ese sonido, pensando que proviene de Ishigami High. Mientras camina hacia la puerta principal, escucha el familiar sonido de golpes y golpeteos de la práctica de sumo en la parte trasera. Emocionado por ver al estimado club de sumo en acción, va directamente hacia atrás y trepa la cerca para unirse al luchador de sumo Shinya Oseki. Shinya Oseki está impresionado por la calidad del dojo, ring de sumo, que está lleno de tierra perfectamente compactada y con un borde rígido hecho de madera innovadora con una manguera de agua llena de tierra. Se presenta confiadamente y expresa su objetivo de convertirse en Yokozuna después de convertirse en el luchador de sumo más fuerte de la preparatoria, y se ofrece para practicar en un combate. Antes de que Shinya pueda responder, Hino se quita la camisa para revelar su cuerpo impresionantemente muscoloso con cicatrices que recorren sus hombros. Shinya pone toda su fuerza en el combate, pero Hino lo agarra muy fácilmente del rostro y lo empuja al suelo, poniendo fin rápidamente al combate. Impresionado por su habilidad, Shinya le pregunta por qué nunca ha oído su nombre en ningún combate oficial. Hino dice que solo pudo practicar en algunos combates en la escuela primaria debido a algunas circunstancias desafortunadas, pero ahora planea unirse a esta escuela para revivir sus días de sumo competitivo. Shinya está más que feliz de escuchar que Hino planea unirse al club de sumo. Hino revisa al dojo, pero se sorprende al verlo lleno de pandilleros. Los pandilleros insultan a Shinya por entrar al dojo, pero Hino se levanta por él y derriba a uno de ellos. Esto provoca una pelea en el dojo, y su líder, Yuma, entra en escena después de escuchar el alboroto. Hino sugiere que él y sus pandilleros prueben la lucha de sumo en algún momento, lo que provoca risas en todos ellos. Se disculpa ferventemente con Yuma y aleja a Hino del dojo. Le explica que Yuma es el estudiante más fuerte de la escuela y tiene una reputación terrible, a pesar de ser solo un estudiante del segundo año. Ganó el torneo Kanto de Karate en la escuela secundaria. En resumen, es mejor no meterse con Yuma. Hino pregunta dónde están los otros miembros, y Shina dice que él es el único miembro. Sorprendido, Hino pregunta cómo es posible que la potencia de sumo Ishigami Haik tenga solo un miembro. Shina señala que esta escuela en realidad es Dachi Haik, y que tiene sentido que Hino quiera unirse a una potencia con sus habilidades de alto calibre. Hino asegura a Shina que puede ver la dedicación de Shinya al sumo a través de su físico, y del bien hecho dojo. Se despide y dice que espera volver a encontrarse con él en un torneo oficial. Hino camina hacia Ishigami Haik siguiendo las nuevas indicaciones de Shinya, pero de alguna manera termina dando vueltas y llega nuevamente a Dachi Haik. Decide ir a la parte tercera para agradecer nuevamente a Shinya. Sin embargo, al acercarse a la parte tercera, ve el dojo, ring de sumo, completamente destruido. Yuma y sus pandilleros han destrozado el dojo como represalia por el incidente en el dojo. Shinya piensa en renunciar al sumo, diciendo que no le importaba cuándo lo acusaban y le decían gordo, pero ahora le han arrebatado lo único que ama. Enfurecido, Hino confronta a los pequeños delincuentes y reta a Yuma un duelo. Si él gana, el club de sumo recuperará el dojo. Yuma acepta con la condición de que él pueda establecer las reglas del duelo, y se va a esperarlo al dojo. Shinya le suplica frenéticamente a Hino que se retire del duelo, diciendo que no hay forma de que Yuma lo mantenga como una pelea justa, considerándolo un desafío para mejorar y alcanzar el título de Yokosuna. Esto provoca que Shinya detalle, diciendo que la altura mínima para pasar el examen médico para convertirse en el luchador de sumo profesional es de 166 centímetros, o casi 5 pies y 6 pulgadas. Hino es mucho más bajo que eso, y debería dejar de pensar en un sueño imposible. Le dice a Hino que regrese a casa y que él se encargará del resto. Shinya entra al dojo y le dice a Yuma que Hino no se presentará al duelo, y que él hará cualquier cosa por Yuma si deja pasar el incidente. Yuna le dice que abandona el sumo porque quiere que Shinya se deshaga de algo que ama. Shinya está a punto de aceptar cuando Hino entra con un cinturón de mawashi puesto y pide empezar el duelo. Le dice a Shinya que sabe que tiene un cuerpo más débil para el sumo, pero que lo compensa con su fuerte espíritu. Del mismo modo, Shinya debería tener un espíritu fuerte y nunca rendirse. Yuma establece la condición del duelo. Hino ganará si puede resistir ser golpeado por Yuma durante 10 minutos sin contraatacar. Sin aminalarse, Hino le dice que empiece. El sumo es un deporte en el que pierdes si alguna parte de tu cuerpo, excepto las plantas de los pies, toca el suelo. Hino ha entrenado durante varios años para aumentar su resistencia y resistir caer al suelo a pesar de recibir golpes. Toda la multitud lo mira con asombro mientras se mantiene en pie durante toda la duración de los golpes. Una vez que suena el temporizador que uno de los delincuentes estableció para 15 minutos en lugar de 10, Hino empuja a Yuma al suelo con un solo golpe. El poderoso movimiento hace que Shinya se dé cuenta de que Hino es en realidad el campeón de la escuela primaria en dos ocasiones. Hace tres años, a quien le dieron el nombre de Onimaru Kinotsuna, o Tesoro Nacional Demoníaco, por su increíble fuerza. Yuma acepta la derrota y le da las llaves del dojo, y Shinya agradece sinceramente a Hino por recuperar el dojo para él. Al día siguiente, Shinya entra al dojo y encuentra a Hino, quien le dice que raramente encuentra a alguien con tanta pasión por Shinya, por lo que se unirá a Dashihai para construir el club de sumo con él. Durante los próximos días, Hino y Shinya pelean en muchos combates de práctica, pero Hino espera con ansias los torneos oficiales. Shinya señala que necesita cinco miembros en el club para inscribirse en cualquier torneo de preparatoria. Sin embargo, esto no desalienta a Hino en absoluto, quien se propone la misión de reclutar a otros tres miembros en el día de la inscripción del club. En el día de la inscripción, Hino llena una olla llena de un sabroso estofado, Shanko Nade, para atraer a los estudiantes y conseguir que se unan al club de sumo. Sin embargo, esto no es suficiente para captar la atención de nadie. Los pocos que prueban el estofado lo escupen inmediatamente porque Hino agregó cantidades ingentes de ajo y proteína de polvo que lo hacen incomible. Shinya abandona el plan y decide repartir volantes en su lugar. Solo un estudiante, Shiro Kunitsaki, un estudiante de segundo año miembro del club de lucha, termina gustándole el estofado e incluso se sirve una segunda vez. Hino aprovecha la oportunidad para invitarlo al club de sumo. Shiro quiere convertirse en el mejor artista marcial mixto de Estados Unidos, pero no está completamente interesado en el sumo. Sin embargo, encuentra a Hino lo suficientemente interesante como para invitarlo al combate de exhibición que organiza el club de lucha. Después de no lograr despertar ningún interés en el club, Hino y Shinya deciden ir al gimnasio para ver el combate de exhibición. Básicamente, miembros de diferentes clubes deportivos desafían a Shiro, el campeón nacional a la lucha. Shiro derrotó fácilmente a todos, incluyendo a los clubes de karate, judo y boxeo. Esto despierta el interés de Hino y entra al ring a continuación, considerando que es una oportunidad para mejorar la opción de los estudiantes sobre el sumo y también para obtener valiosa práctica enfrentándose a un atleta de primer nivel. Shiro desprecia abiertamente el sumo, considerándolo un deporte débil, ya que mientras las luchas de lucha y judo continúan hasta que el oponente ya no pueda pelear, los combates de sumo terminan cuando alguien toca el suelo con alguna parte de su cuerpo que no sea en sus pies. Para él, una victoria en el sumo tiene menos significado, Hino sugiere que peleen con las reglas de su respectivo deporte. Así, Hino perderá si alguna parte de su cuerpo toca el suelo o se mueve más allá del ring, y Shiro perderá si está boca arriba durante más de unos segundos. Sabiendo esto, Shiro cierra la brecha atándose un cinturón alrededor de él para que Hino pueda agarrarlo más fácilmente. Reina Goyo, la hermana de Yuma y presidente del consejo estudiantil, se ofrece como árbitro del combate con esperanza de deshonrar a Hino cuando pierda como venganza por haber vencido a su hermano. Cuando suena la campana, Shiro va directo a las piernas de Hino y se prepara para derribarlo, pero Hino se libera de su agarre y lo golpea contra el suelo. Esto habría sido una victoria inmediata para Hino en un combate de sumo, pero el espectáculo debe continuar. Shiro se levanta para intentar ataques en el suelo para derribar a Hino, pero él contrarresta a todos sin siquiera dejar que sus rodillas toquen el suelo. Esto demuestra lo difícil que es hacer caer a un luchador de sumo entrenado. Hino ataca con una ráfaga de golpes abiertos y derriba a Shiro al suelo levantando su muslo. Cada vez que Hino logra derribar a Shiro, se retira como un luchador de sumo. Sintiendo que está siendo subestimado, Shiro continúa el combate con renovado enfoque. Atrae a Hino y lo lanza sobre su hombro para intentar derribarlo, pero Hino se escabulle del movimiento y arroja a Shiro al suelo con un potente lanzamiento bajo, un movimiento que él llama rueda demoníaca. Sorprendido por su habilidad de contrarrestarlo, Shiro se rinde en el combate, y una frustrada reina declara a Hino como el ganador. Después del combate, Shiro se une al club de sumo a darse cuenta de su potencial para ayudarlo a alcanzar su objetivo de convertirse en un destacado artista marcial mixto. Otro estudiante, Kei Mitsuachi, también pide unirse al club después de inspirarse con el combate. Yuma le dice a su hermana reina que ha dejado de ser un pandillero, y que se unirá al club de sumo para volverse tan fuerte como Hino. Al día siguiente, Hino y Shinya entran a un dojo impecablemente limpio. Yuma que llegó temprano ha limpiado el dojo y le pide unirse al club de sumo. Hino deja la decisión en manos de Shinya, que ha sido intimidado por Yuma durante años. Yuma se disculpa sinceramente por sus malas acciones y le pide a Shinya que lo considere. Al sentir su sinceridad, Shinya lo perdona y le permite que Yuma forme parte del club. Con eso, el club de sumo tiene un total de 5 miembros suficientes para inscribirse en tornes oficiales. Después de que todos llegan al dojo, entra un chico de cabello negro y gafas. Es Shirito, quien se unió a Dachi Hike porque escuchó que Hino se había unido al club de sumo de la escuela. Solían entrenar juntos en el mismo dojo cuando estaban en la escuela primaria. Afirma con confianza que puede llevar al club a los nacionales como su supervisor. Con ese fin, Shirito organiza combates de práctica con Eia Hike, el equipo subcampeón del torneo nacional intercolegial del año pasado. Todos los miembros del Eia Hike tienen cuerpos impresionantes, perfeccionados para el sumo, lo que prueba su estatus como potencia. Los combates son muy desiguales, con victorias de Eia Hike en todos ellos. Shiro se emociona durante su turno y utiliza una técnica de luchar para ganar. Llega el turno de Hino, pero no está en ninguna parte. Fuera del dojo, se encuentra con sus antiguos competidores, Shunkaryu y Suzuki Kuse. Al igual que Hino, Suzuki también fue considerado un tesoro nacional en el sumo de nivel de escuela primaria. Sin embargo, dejó de luchar una vez que su padre, un antiguo Yokozuna, le prohibió pelear después de que él le dislocara el hombro a Hino en un combate oficial. Resulta que la única razón por la que Shirito pudo organizar estos combates de práctica con Eia Hike fue porque el entrenador del equipo necesita que Suzuki vuelva a competir. Y espera que ver a Hino seguir esforzándose motive a Suzuki. Shun espera lo mismo y desafía a Hino a un combate para motivar a Suzuki. Shun es un estudiante del primer año, al igual que Hino, y no es más alto que él. Fue campeón del torneo de peso medio de la escuela intermedia y llegó a los mejores 8 en el torneo de peso abierto de la escuela intermedia, lo que lo convierte en un oponente formidable. El combate es intenso, con Shun empezando con un ataque bajo, pero Hino lo contrarresta y lo empuja hacia atrás. Eventualmente levanta a Shun por su cinturón, pero Shun, quien estudió extensamente a Hino, estaba esperando este movimiento y bloquea su pierna para intentar derribarlo. Sin embargo, Hino se mantiene firme y lo derriba combinando su rueda demoníaca y una tormenta demoníaca, que es un lanzamiento retorcido por debajo del brazo. Después de ganar, Hino provoca a Suzuki para que pelee con él, y esta vez Suzuki entra al ring. Ambos chocan cabezas al comienzo del combate, lo que hace que Hino se deslice hacia atrás por el impacto. Suzuki bloquea su brazo con un agarre que le podría romper los huesos, pero en lugar de retroceder, Hino se acerca lentamente y logra liberarse. Ambos agarran el cinturón del otro en un bloqueo pecho con pecho. El que obtenga ventaja hará el movimiento decisivo para ganar esta posición. Sin embargo, el combate se detiene por un maestro que ve a Suzuki en el ring y hace cumplir la prohibición de su padre de luchar en combates. Hino y los demás regresan decepcionados después de un valioso día de entrenamiento. Shihirito señala que Hino siempre utiliza su técnica de frente con los oponentes a pesar de ser más pequeño que ellos. Aunque es una estrategia tonta, promete enseñarle cómo derrotar a los oponentes con esa técnica. Suzuki confirma a Shun que quiere volver a luchar en sumo. Al día siguiente, Shihirito le instruye que lleguen temprano para el entrenamiento de la madrugada. Pero en su lugar los hace cosechar algas en un barco en lugar de practicar sumo. El objetivo es fortalecer sus músculos involucrados en el equilibrio al habituarse al movimiento del barco en las altas olas. En su camino a la escuela después del entrenamiento, el club discute sobre el sumo profesional. Descubren que la altura mínima requerida para aprobar el examen físico de ingreso para el sumo profesional es de 167 centímetros, por lo que no importa cuándo se esfuerce Hino, no puede calificar. Se preguntan qué motiva a Hino a poner tanto esfuerzo. En el dojo los miembros se preguntan por qué Shihiro no participa en combates a pesar de tener experiencia en el sumo. Yuma lo desprecia, pensando que no lucha porque no es bueno. Shihirito se muestra firme y decide demostrar su valía haciendo que el novato Kei pelee combates contra todos ellos siguiendo sus instrucciones. El primer combate es contra Yuma. Yuma se lanza al ataque con una serie de golpes de mano que Kei bloquea y luego se mueve cuando Yuma extiende el brazo en uno de los golpes, lo que hace que Yuma caiga al suelo. Shihirito explica que Yuma tiene toda su fuerza en la parte superior de su cuerpo durante sus golpes, lo que sus piernas no pueden seguir. Esto hace que pierda equilibrio si su oponente simplemente se mueve. Adivina que Yuma desarrolló el hábito porque solo ha estado luchando contra Hino, quien no retrocede. Shihiro, entusiasmado, se ofrece voluntario para el siguiente combate. También pierde en cuestión de segundos cuando Kei lo derriba con un barrido de tobillo interno. Shihirito explica que el trabajo de pies de Shihiro necesita mejorar para evitar tales resultados. Del mismo modo, Shihirito hace que Kei aproveche la debilidad de la parte superior del cuerpo de Shinya para derribarlo sobre su espalda. Con esta demostración, Shihirito señala lo evidente que son todas sus debilidades en comparación con los luchadores de Sumo bien equilibrados, a los que se enfrentarán en los torneos. Con su rendimiento actual, ni siquiera llegarán a los torneos prefecturales. Aunque es bueno ser conscientes de las áreas que necesita mejorar, él está allí para mejorar sus fortalezas y convertirlos en especialistas con el movimiento letal cada uno para llevarlos a los nacionales, considerando el poco tiempo que tienen. Luego, él mismo lucha contra Hino para mostrarle su área de mejora. Comienza la pelea con una posición baja de araña para obligar a Hino a agacharse, pero imita el estilo de lucha de Hino durante todo el combate. Ambos agarran el cinturón de Maguashi del otro al mismo tiempo, y Hino está a punto de hacer su combinación de movimientos Rueda Demoníaca y Turmente Demoníaca, pero Shihirito hace lo mismo y agrega un pequeño giro para convertirlo en un combo de ataque trimble. Y derriba a Hino. Aunque es un movimiento mucho más arriesgado, ya que fallar de hacerlo correctamente definitivamente llevará a la derrota de Hino, Shihirito aconseja a Hino que domine el movimiento y Hino acepta. Asombrados por las habilidades de Shihirito, los miembros del club esperan tener una verdadera oportunidad para ganar los torneos con las fortalezas de Shihirito, Hino y Chihiro. Pero Hino revela que Shihirito no puede participar en competiciones debido a una condición pulmonar crónica. Kei entra al vestuario para devolverle las gafas a Shihirito, donde lo ve usando una máscara para respirar. Shihirito confiesa que abandonó el sumo durante mucho tiempo debido a su enfermedad, pero la desafiante actitud de Hino hacia su destino y su voluntad inquebrantable de seguir intentándolo a pesar de su baja estatura hizo que Shihirito abriera los ojos. Gracias a él, Shihirito decidió convertirse en su entrenador y ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Resegura a Kei que incluso él crecerá para convertirse en un hábil luchador de sumo bajo su guía, y que no debe subestimarse a sí mismo. Yuma le pregunta a Hino por qué trabaja tan duro si ni siquiera pasará el examen físico debido a su baja estatura. Shihirito aclara que todavía hay una forma de ingresar a la liga profesional para Hino. Si gana el torneo nacional de escuela secundaria y será invitado a participar en el campeonato nacional de todo Japón. Y si gana, obtendrá la entrada a la liga profesional sin necesidad de probar el examen físico. En otras palabras, Hino puede ganar el campeonato nacional de escuelas secundarias o perderá su oportunidad de convertirse en Yokozuna para siempre. Viendo su sincera motivación, el club formalmente solicita a Shihirito que se convierta en su entrenador para convertirse en el mejor equipo de Japón. Mientras tanto, en la residencia de Yamatokuni, Suzuke se disculpa con su padre por romper la prohibición de pelear en combates. Cuando su padre le pregunta cómo se sintió, él responde que le hizo amar el sumo nuevamente y que quiere convertirse en el mejor y convertirse en Yokozuna, y llevar adelante el honor de la familia. Contento de escuchar a su hijo hablar por sí mismo por primera vez, el maestro Yamatokuni levanta la prohibición y permite a Suzuke hacer lo que desee. Shihirito involucrará a los miembros de extraños y poco convencionales ejercicios de entrenamiento especializados para cada individuo. Shiro debe seguir los movimientos de un pestorado en un recipiente para mejorar su técnica de pies. Shini debe mantener el agua en la boca durante cada combate para practicar contener la respiración. Y Yuma debe practicar golpear una pelota de ping pong para mantener una buena postura y usar la fuerza de su cuerpo inferior para golpear. Reina no está impresionada con los ejercicios y cuestiona por qué su hermano está de acuerdo en avergonzarse a sí mismo mientras practica de esta manera. Yuma responde que sus instintos le dicen que sigue las indicaciones de Shihirito, se volverá más fuerte. Shihirito es el mejor tipo de instructor porque infunde creencia en sus atletas. Después del entrenamiento del día, Shihirito les dice que irán a Ishigami High para practicar con su equipo en su próximo día libre. Será una excelente experiencia para ellos antes del torneo de secundaria, ya que Ishigami fue su peón en el torneo de la región de Kanto del año pasado. Y el Yokozuna de la escuela intermedia, Munechika Mikasai, está en su grupo. Sin embargo, Shihirito planea enviar a Hino a otro lugar. Llega el día de ir a Ishigami High. Shihiro no puede ir con ellos porque reprobó sus exámenes parciales y necesita quedarse en la escuela para tomar clases de recuperación. Cuando llegan a Ishigami High, quedan atonitos al verlos estudiar desde el primer año volteando neumáticos de 150 kilos, levantando pesas pesadas y realizando otros ejercicios intensos. Shihiro no arregló nada con Ishigami High y simplemente se presentó sin previo aviso. El enorme e intimidante capitán, Kanamori, exige saber por qué están allí. Cuando escucha que son de Dachihai, Kanamori se emociona por pelear con Hino, pero Shihiro dice que él no ha venido porque tiene otros asuntos que atender. Si Hino, el capitán no ve ningún beneficio de practicar con los demás miembros del club de Dachihai. En ese momento, uno de los estudiantes de primer año pierde el agarre de su neumático de 150 kilos, lo que hace que ruede hacia el pequeño Kei. Shinya instintivamente intenta proteger a Kei bloqueando el neumático con su cuerpo superior. Afortunadamente, todo el entrenamiento para fortalecer su cuerpo superior dio resultado, y detiene el neumático sin lastimarse. Shihiro aprueba la oportunidad para señalar que Hino no es el único miembro interesante del club. Aunque no convencido, el capitán les permite practicar para compensar el incidente del neumático. La primera sesión de combate es entre Yuma y un estudiante del segundo año de peso pesado, Mamiya. Antes del combate, Shihiro aconseja a Yuma que evite agarrar el cinturón de Mawashi, y que en cambio utilice sus golpes de mano con infusión de gárate para empujar a su oponente fuera del ring. La estrategia funciona bien al principio, pero Mamiya eventualmente recupera la compostura y agarra el cinturón de Yuma. Una vez que eso sucede, es el fin del juego, y lanza a Yuma al suelo. Luego es el turno del capitán de sumo de Dachihai, Shinye. El capitán Kanamori supone que debe ser el miembro más fuerte del club porque pudo detener el neumático, y lo enfrenta a Yokozuna de la escuela intermedia, Mizuki Sada, también conocido como Munechika Mikazuki. Sorprendentemente, Mizuki no es grande y tiene una construcción bastante pequeña. El combate comienza y Shinya va directo al cinturón de Mizuki, pero este se mueve para esquivarlo. No importa cuántas veces lo intente, Mizuki sigue esquivando sus embestidas. Finalmente, Mizuki bloquea el brazo de Shinya para evitar el alcance del cinturón. Con el aliento de Shirito, Shinya soporta el tremendo dolor y usa su peso para empujar a Mizuki hacia el límite del ring. Está a punto de ganar, pero Mizuki agarra el cinturón de Shinya con su mano libre y de alguna manera hace girar el enorme cuerpo de Shinya hacia afuera del ring en un movimiento que él llama Luna Creciente. Al final del combate, Mizuki le pide al club que le diga a Hino que espera enfrentar su sumo en el torneo. Mientras tanto, en Dachihai, Shihiro termina sus clases de recuperación y está a punto de irse a casa cuando le avisan que hay un estudiante de otra escuela esperando en el dojo. Entra y ve a un chico de gran envergadura con el pelo rapado al ras. Un estudiante le pide a Shihiro que llame a Hino. Se presenta como Akari de Ishigami High y ha venido a Dachihai para observar el club de sumo. Dice que desea convertirse en el luchador de artes marciales mixtas más fuertes y se ha unido a Ishigami High porque escuchó que tiene el equipo de sumo más fuerte. Se decepcionó al enterarse de que Hino, quien inspiró a Suzuki a luchar nuevamente, no está en Ishigami. Así que vino a Dachihai para entrenar con él. Curioso, Shihiro miente y dice que él es Hino. Araki comienza a alejarse, diciendo que Hino no es tan fuerte como imaginaba. Atribuye el incidente de Suzuki a la suerte y cambia de opinión sobre entrenar con él. Molesto por ser menospreciado, Shihiro lo provoca y se desbrocha su camisa para pelear. Sube en el ring y comienza el combate. Para sorpresa de Shihiro, Araki comienza con un movimiento de judo. Agarra el brazo de Shihiro y lo lanza por encima de su hombro. Shihiro logra apoyar los pies en el suelo e intenta atacar la pierna de Araki, pero falla. Confundido, Araki detiene el combate y deduce que él no es realmente Hino. Shihiro admite que él no lo es y se presenta adecuadamente, diciendo que él también quiere convertirse en el luchador de artes marciales mixtas más fuerte. Los dos comienzan a discutir sobre quién es el mejor luchador de MMA cuando un profesor irrumpe y echa a Araki por haber entrado ilegalmente en la escuela. Araki dice que espera ver a Shihiro de nuevo en el torneo intercolegial antes de marcharse. Por otro lado, Hino va a la dirección que Shihiro le dio y se da cuenta de que está en el establo Shibakiyama, conocido por producir profesionales de alto rango. Como de costumbre, el maestro Shibakiyama y los luchadores profesionales de sumo no quedan impresionados con de ver lo pequeño que es Hino. No lo consideran un oponente serio y tratan de entretenerlo como a un fan. Le dicen que participe en un desafío donde si gana, uno de los combates puede llevarse a casa mercancía gratuita del establo de Shibakiyama. Teara, un recién graduado de la secundaria y luchador profesional novato, es asignado para entrenar con él. Siendo el doble de grande que Hino, Tera planea dejar que Hino gane al final después de fingir tener dificultades durante el combate. Sin embargo, después de ver la posición inicial de Hino, Shibakiyama le dice a Tera que tome el combate en serio. El combate comienza y Hino choca inmediatamente contra el cuerpo de Tera'ara y lo empuja para del ring. Con esta demostración de sus habilidades, Hino solicita al establo que le permitan entrenar seriamente con ellos. La elección del establo por parte de Chirito fue deliberada. El maestro Shibakiyama también es más bajo que la mayoría de los luchadores, pero eso nunca lo impidió enfrentarse a oponentes mucho más grandes que él, al igual que Hino. Ha dominado la técnica con décadas de entrenamiento vigoroso. Chirito espera que Shibakiyama pueda ver el talento de Hino y también lo guíe. El maestro observa cómo Hino derrota fácilmente a sus luchadores profesionales de sumo en la división Sandame, que es el tercer nivel de sumo profesional. El estilo de lucha de Hino fascina a Nori, un Sekitori de rango 9, que acepta entrenar con él. Hino carga tan pronto como comienza el combate, pero Nori se mantiene en su posición y golpea con la cabeza a Hino, haciéndolo perder el equilibrio, y Nori lo derriba inmediatamente al suelo. Hacen unas cuantas rondas más y Hino las pierde todas. Después de un rato, Nori no acepta más combates porque comprende la técnica de Hino. Él explica que su maestro le enseñó a ser como el agua, fluido pero también golpeando con fuerzas torrente. Sin embargo, Hino lucha con el fuego, siempre arremetiendo pero también algo descuidado. Hino exige un combate más, diciendo que desea convertirse en un Yokozuna. Nori se siente insultado porque la declaración de Hino parece infantil, mientras que Nori comprende las dificultades que debe superar para alcanzar ese título. Acepta un último combate para darle una lección de humildad a Hino. Esta vez Hino se agacha lo más posible, y con una fuerza inesperada agarra el cinturón de Nori desde abajo e intenta lanzarlo levantándolo. Nori empuja a Hino haciéndolo caer de plano sobre su estómago, pero Hino logra poner a Nori de rodillas también. Impresionado, Nori le dice a Hino que vuelva al día siguiente. El maestro Shiba Kiyama invita a Hino a quedarse a dormir para mayor comodidad. Cena un chan con ave realmente delicioso por primera vez y conoce mejor a los luchadores por la noche. Por la noche siente demasiado inquieto para dormir y baja al dojo para revisar sus combates del día. Un gerente del club de secundaria que se queda en el establo por un tiempo lo ve y comparte cómo su hermano quiere convertirse en un luchador profesional de sumo. El maestro Shiba Kiyama entra y ofrece entrenar con él. Ve a sí mismo en Hino, tal como Shirito había esperado. Aunque el maestro nunca se convirtió en un Yokozuna, siempre ha esperado ver a alguien pequeño como él convertirse en uno algún día. Y ve ese potencial en Hino. Para entonces, todos los demás profesionales se despiertan y comienza el entrenamiento. Después de un largo día de práctica, Hino y la gerente del club se van. Ella dice que espera que sus equipos se encuentren en el torneo nacional. Y Hino dice que espera convertirse en el Yokozuna de la escuela secundaria. Ella le desea suerte, pero dice que no sucederá este año porque su hermano está compitiendo. Revela que es la gerente del equipo Totori Haruko y su nombre es Saki Tanohi. Hino se da cuenta de que su hermano es Shido Tanohi, el campeón nacional de la escuela secundaria. Llega el día de la ronda preliminar de la escuela secundaria. Shini está ansioso por perder ese día porque es la última oportunidad de competir en un torneo de secundaria ya que está en su último año. Hino lo tranquiliza diciendo que ha trabajado duro y que se asegurará de que Shinya llegue a los nacionales antes de que se gradúe. Todo su entrenamiento da resultados, ya que todos excepto Kei pasan sus peleas sin problemas. Llegan a la ronda final con los Outsiders y tienen que enfrentarse a Ishigami Hai. La decisión táctica sería emparejar a Kei con su miembro más fuerte, Mizuki. Pero Chihito decide que deben enfrentarse de frente. Los primeros luchadores son Kei y Mamiya, quienes 100 kilogramos más pesado que él. Todos esperan la victoria arrolladora de Ishigami Hai. El capitán de Ishigami Hai llama a Mamiya por su nombre y asiente, pareciendo dar un mensaje. El árbitro señala el inicio del combate y Kei desaparece frente a los ojos de Mamiya. Este es un movimiento secreto que ha estado practicando durante dos meses bajo la guía de Chihito. Un ataque saltando, para vencer a los oponentes mucho más grandes como Mamiya. Evita el enfrentamiento directo y, en cambio, salta detrás de él y lo empuja. Guardó este movimiento para el final para parecer un novato total hasta que llegó el momento adecuado para ayudar a su equipo. Sin embargo, Mamiya reacciona demasiado pronto después del salto. Lo contrarresta como si lo esperara y golpea la cara de Kei para sacarlo del ring. Resulta que la señora que le dio el capitán a Mamiya fue para esperar un movimiento extraño, lo que permitió estar alerta. Desanimado, Kei regrese a sus compañeros de equipo, donde Shinya y Shihiro intentan reconfortarlo. Shihiro lucha contra Araki, el luchador de MMA de Ishigami Hai. Cuando suena el silbato, ninguno se mueve de su posición. Finalmente, Shihiro carga para agarrar ambas piernas de Araki. Un movimiento difícil de contrarrestar con el Judo. Araki lo espera y lo contrarresta con un lanzamiento de muslo interno, pero el riguroso entrenamiento de Shihiro en el trabajo de pies le permite agarrarse firmemente al suelo. Araki se salva de caer haciendo una voltareta hacia adelante en el aire. Shihiro intenta derribarlo nuevamente mientras está desequilibrado, pero Araki hace una captura de barrido, un tipo de lanzamiento de sacrificio en el Judo. En el último momento, cuando Shihiro está casi condenado a perder, logra realizar la rueda demoníaca de Hino y a Araki al suelo, ganando el intenso combate. Con las dos escuelas empatadas, a continuación está Yuma contra el capitán de Ishigami Hai, Kanamori. Tiene un odio especial hacia los delincuentes debido al acoso interminable que el club de sumo de Ishigami Hai enfrentaría por parte de ellos en el pasado. Reconoce a Yuma como el líder de la pandilla de Dajihai y se deleita con la idea de vencerlo. Kanamori es un luchador que generalmente avanza con la cabeza en alto, por lo que acercarse demasiado es letal para sus oponentes. Con eso en mente, Yuma planea avanzar de frente y chocar con su mentón para desequilibrarlo. Sin embargo, Kanamori inesperadamente comienza el combate abofeteándolo y casi lo empuja fuera del límite. En ese momento, Yuma recuerda cuando se inhibe por primera vez al club de sumo. Su maestra de karate lo expulsó de su dojo después de descubrir que estaba utilizando sus enseñanzas para ser un pandillero. Sin embargo, Yuma mostró un sincero arrepentimiento por sus acciones y quiere compensar por haber retenido a Shinya, a quien intimidó durante años, ayudándolo a llegar a las nacionales y lograr sus sueños. Percibiendo su sinceridad, su maestra lo aceptó de nuevo y le enseñó movimientos especiales de karate para usar en el sumo. Yuma se mantiene firme y utiliza una técnica de karate para voltear y cambiar, pero no es para hacer caer a Kanamori. Lo sigue con un golpe de lanza con la mano abierta, pero sorprendentemente el capitán lo golpea con la frente y lo empuja hacia atrás. Con un último recurso, utiliza el último movimiento de alto riesgo que aprendió de su maestra de karate. Patea la pierna de Kanamori y agarra su pantorrilla interna. Usa el agarre para acelerar hacia él y golpear su cabeza con toda su fuerza. Yuma intenta otro golpe para terminar, pero Kanamori lo bloquea y, con determinación de su capitán débuto, agarra el cinturón de Yuma y lo arroja al suelo. Aunque fue una pelea formidable de ambos lados, Yuma pierde. Shinya se muestra valiente y rápidamente tranquiliza a Yuma diciendo que ganará su pelea para llevarlos a los nacionales. Pero Hino nota su inquietud y lo motiva mostrando su fe en el capitán. Shinya sube al escenario con renovada esperanza y se enfrenta a su oponente, Zanada. Zanada se encarga y tira a Shinya al suelo antes de que comience el combate. Shirito cree que hizo una salida falsa intencionalmente para interrumpir la concentración de Shinya y hace que pierda la confianza. El combate comienza y Shinya le da una bofetada, demostrando que no ha perdido la concentración. Un flashback muestra que Zanada es quien hizo que los delincuentes dejaran de acosar al club de sumo de Ishigami High. Desde entonces, había notado a Shinya entrenando fuera del dojo de Daichi High debido a los pandilleros de la escuela y simpaticó con él. Sin embargo, al verlo entrenar solo afuera todos los días, su simpatía se convirtió en respeto y temor porque no sabía si él tendría la voluntad de hacer lo mismo si estuviera en el lugar de Shinya. Ambos luchan intensamente mientras agarran del cinturón del otro. Pero ninguno toma ventaja, ya que están igualados. Finalmente, Shinya nota que Zanada exhala y lo usa como una apertura para arrojarlo. Zanada lo contrarresta haciendo que ambos caigan fuera del ring. El árbitro declara a Daichi High como el ganador, abriendo el telón para el combate final entre Hino y Mizuki. Mizuki avanza confiado al escenario para el combate que siempre ha esperado. Después de todo, se metió en el sumo en la escuela media después de ver la última pelea de Hino en el campeonato de la escuela primaria. Se convirtió en el Yokozuna de la escuela media, pero nunca estuvo satisfecho porque la persona con la que quería luchar ya no competía. El momento que ha estado soñando ya ha llegado. El combate comienza y Mizuki encuentra difícil contrarrestar la tormenta de golpes de Hino que lo empuja hacia el borde del ring. Él sonríe porque se alegra de que finalmente necesita poner verde de respuérselo en una pelea, pero rápidamente la pierde cuando ve la intensa expresión de Hino. Mizuki comienza a golpear también, cada golpe dirigido con precisión para empujar aún más a Hino hacia atrás. Una vez que llegan al centro del ring, Mizuki agarra el cinturón de Hino para realizar su movimiento de luna creciente, pero Hino lo espera y se aleja de la zona peligrosa mientras agarra el cinturón de Mizuki. Intenta realizar la rueda demoníaca y luego la tormenta demoníaca. Ambas sin éxito. Luego realiza el derribo de 100 demonios, que parece ser el movimiento ganador, pero Mizuki escapa y comienza a luchar con una nueva intensidad. Los tesoros nacionales comienzan a lanzar movimientos tan rápidos que la audiencia no puede distinguir lo que está sucediendo. En un momento, Mizuki sujeta el brazo de Hino con fuerza, pero Hino se libera y agarra el cinturón de Mizuki con ambas manos para arrojarlo. Pero Mizuki aún se mantiene firme. Mizuki se aleja de su posición, sujeta el cinturón de Hino con una mano y lo arroja sobre su hombro con un movimiento doble luna. Todos, incluido Hino, esperan que caiga después de esto. Sin embargo, en el último momento, Hino se libera del agarre de Mizuki a costa de lesionarse el brazo derecho. Pero Hino termina el combate con su ataque detrás de sus movimientos, al que llama caída de 100.000 demonios, finalmente arrojando a Mizuki al suelo. Con la increíble victoria de Hino, Dachi Hike gana la ronda preliminar del campeonato intersecundario. Un resultado que nadie esperaba, pero que todos aplaudieron. Su equipo será el representante de la prefectura de Chiba en los nacionales. Después de que terminan los combates, todos descansan en sus carpas de equipo. La lesión de Hino no parece demasiado grave, pero Mizuki tiene el hombro parcialmente deslocado y una fractura de hueso. Mizuki asume toda la responsabilidad de la derrota de Ishigami Hai y se disculpa. El capitán Kanamori le pide que se quede en el club de sumo de Ishigami Hai por el resto de la preparatoria y lo lleve a la victoria una vez que él y los demás de tercer año se gradúen más adelante este año. Mizuki acepta. Después de los combates en equipo, comienza la ronda preliminar de combates individuales. Los tres primeros contendientes se clasificarán para los nacionales. La dinámica de los combates individuales es totalmente diferente, con personas que fueron compañeros de equipo poco antes, pero que ahora necesitan luchar entre ellos para ganar. Shinya, quien se nutre del apoyo positivo de su equipo, se distrae durante su primer combate individual y apenas gana contra su oponente. Mientras tanto, Hino lucha con ferocidad dentro del ring, a pesar de su lesión en el brazo. Shiro también maneja bien la nueva posición. Como conoce los sueños de sus compañeros de equipo, se resuelve a honrarlos y lucha con todo lo que tiene. Shinya gana su primer combate utilizando el movimiento luna creciente de Mizuki, que aprendió solo observando el combate final del equipo. Yuma también gana fácilmente su combate con un golpe decisivo. Llega el temido momento de enfrentarse a un compañero de equipo, con un combate entre Hino y Chihiro. Pero ambos están igualmente decididos a ganar. Chihiro comienza el combate imitando uno de los movimientos de Akari, y continúa utilizando una combinación de técnicas que observó en los combates de equipo, demostrando su capacidad de improvisar. Sin embargo, estas son solo distracciones, y finalmente va por su verdadero movimiento. Tundia agarra el cinturón de Hino, pero Hino lo detiene dándole un cabezazo. Finalmente Hino agarra el cinturón de Chihiro con una mano para hacer la llave de brazo, y coloca su otra mano bajo su muslo interno para empujar su cuerpo hacia abajo. Un movimiento que llama Tormenta Demoníaca Barrida de Mano. Con esto, gana el combate. Después del combate, Hino se coloca un yeso con hielo con su brazo lesionado. Le pide a Kiryu que mantenga secreto la gravedad de la lesión, porque no quiere que sus compañeros de equipo sean compasivos con él. Chihiro intenta racionar con él, diciendo que es estúpido agravar su lesión con un combate con un compañero de equipo. Pero Hiro dice que quiere mostrarles respeto, luchando al máximo. Chihiro acepta mantener su secreto. Kei pierde su primer combate individual. Mientras se retira del escenario, Kirito le pide que tenga fe en él, y que lo ayudará a convertirse en un luchador que pueda ganar el campeonato nacional. Kei lo acepta con calma y espera con ansias el entrenamiento. Shinya gana sus combates y llega el momento en el que tiene que enfrentarse a Hino en un combate. Como Shinya está en su último año, este será su único combate oficial contra Hino, y tiene la intención de dar lo mejor de sí. Hino toma una postura de araña para detener el avance de Shinya al comienzo del combate. Shinya nota que la agarra de Shinya no es tan fuerte como de costumbre, y se da cuenta de que la lesión del brazo debe ser peor de lo que él admitió. No queriendo lastimar a su compañero de equipo, el agarra de Shinya falla, pero Hino utiliza todas sus fuerzas para empujarlo hacia el límite del ring, lo que hace que Shinya recupere su estado de ánimo combativo. A pesar del dolor de su brazo, Hino intenta terminar el combate con una rueda demoníaca, pero Shinya planta firmemente sus pies en el suelo y levanta a Hino. Esto hace que Hino solo mantenga el agarre en una capa de cinturón de Shinya, lo que dificulta mucho para él aplicar fuerza. Hino abandona la idea de lanzar a Shinya y utiliza sus últimas fuerzas que le quedan para intentar empujarlo hacia fuera del límite del ring. Aunque ambos luchan con fuerza, Shinya finalmente pierde un pie fuera del límite, lo que hace que Hino sea el ganador. Los dos se dan la mano después del satisfactor de combate, ambos sabiendo que el otro dio todo de sí. Hino se convierte en el campeón de la ronda preliminar individual, mientras que el capitán Kanamori de Ishigami Hai es el subcampeón. Al día siguiente, los miembros del club de Sumo entran a la escuela con un inesperado aplauso y celebración, con toda una multitud de estudiantes felicitándolos, en la edad por su selección para ir a los nacionales. Todos los miembros son llamados al escenario como celebridades, y el director los felicita personalmente en su oficina. Shirito solicita un aumento en el presupuesto para el club, a lo que sorprendentemente accede. Los miembros se sienten desconcertados por el reconocimiento abrumadoramente positivo que han recibido por parte de la escuela y se preguntan qué pasa. Kay muestra que un video viral de las finales del equipo ha estado circulando en las redes sociales, lo que debe ser la causa de su repentina popularidad. Una timida chica con gafas y cabello largo trenzado se revela como la persona que filmó y subió el video, y pide convertirse en la manager del club. Kirito la recibe con los brazos abiertos. Reina se pone celosa de la nueva manager y cuestiona por qué a ella nunca se le ofreció el puesto. Kirito aprovecha sus celos y también la acepta, pensando en ella como boleto para obtener su favoritismo del consejo estudiantil. Después de la escuela, el club se dirige a un restaurante de barbacoa para celebrar su victoria y a los nuevos miembros. La manager se presenta como Shisoko Ori, un estudiante de primer año, y los miembros se encariñan con ella de inmediato. Parece sentirse especialmente tímida con Hino, sonrojándose cada vez que él la mira. Reina trata de robar protagonismo presumiendo de su posición como presidente del consejo estudiantil, pero nadie le presta atención. Con las prestaciones hechas, se llena la boca con un buffet de más de 100 platos, incluyendo barbacoa, sushi y postres. Cuesta 2.000 yenes comer todo lo que quieran en 90 minutos. El chef trae enormes tazones de arroz para cada uno de ellos para llenar sus estómagos sin comer demasiada carne cara. Una inteligente estrategia comercial para obtener beneficios de buffet ilimitado. Funciona ya que la mayoría de los miembros están llenos después de comer algunas piezas de carne a la parrilla y un tazón de arroz lleno. Sin embargo, Chirito agrega más platos de comida a la mesa, anunciando que esta comida no es para celebrar, sino también una sesión de entrenamiento para ellos. Cada uno de ellos debe comer el doble de consumo calórico diario de un luchador de zumo profesional, lo que equivale a 20.000 calorías. El objetivo es que los miembros aumenten de peso ya que su equipo es más ligero para el zumo. Para horror del chef, todos toman sus tazones y comienzan a comer con apidez. Con solo 5 minutos para terminar, todos están en sus límites absolutos. Sin embargo, Kinumaru toma sus platillos y va por una última ronda de barbacoa, diciendo que no estaría en condiciones para hacer un Yokozuna si no puede terminar la comida en su plato. Todos los chicos lo animan mientras el chef se rinde de rodillas, y el club de zumo queda prohibido de volver a cenar en ese restaurante. Más tarde, el club se reúne para discutir el entrenamiento para los nacionales en dos meses. Hasta ahora se habían centrado en el entrenamiento individual, pero Chihiro planea emparejarlos ahora con el objetivo principal de promover una buena comunicación. Él empareja a Yuma con el capitán Shinya, ya que Yuma necesita práctica para contrarrestar los agarres de sus oponentes, y Shinya necesita mejorar el agarre de sus oponentes. Shinya entonces empareja con Kei para ayudar a fortalecerlo. El último par es Hino y Chihiro. Yuma parece estar distraído durante los combates individuales con Shinya, como si su corazón no estuviera realmente en ello. Shinya le pregunta a Yuma si hay algo mal, pero Yuma destina sus preocupaciones. Shinya trata de hacerlo hablar, diciendo que el punto de emparejarse es comunicarse entre ellos. Esto solo lo aleja más, y le dice a Shinya que le pedirá a Shihiro que le asigne nuevos compañeros. Después de un tiempo, admite que todavía se siente culpable de haber acosado a Shinya durante años y por intentar quitarle Sumo. Pensó que podría seguir adelante después de limpiar el dojo y disculparse con él antes de unirse al club. Pero al darse cuenta de las alegrías del sumo, se dio cuenta de lo que le robó a Shinya. Como siempre amable, el capitán Shinya le asegura que ya le había perdonado a Yuma desde el día en que se unió al club. Además, ver a Yuma crecer lentamente y amarle Sumo de la misma manera que él lo ama fue una experiencia gratificante por la que está agradecido. Y no querría que las cosas hubieran sido diferentes. Finalmente, Yuma logra dejar todo esto atrás y vuelve a entrenar con su espíritu renovado. Después del entrenamiento, Hino y Kirito ven las grabaciones de las peleas del actual campeón de la preparatoria, Shido Tenohi. Para idear tácticas para vencerlo, sin embargo, se preocupan de que sea imposible con el poco tiempo que tienen. En fin, Shido recibe una llamada del maestro Shiba Kiyama, quien invita al club de sumo a entrenar con su establo durante el fin de semana en Nagoya, donde se están preparando para uno de los torneos profesionales. Con algo de tiempo libre antes de encontrarse con el maestro, el club se divide en dos grupos, uno explorando la cocina de Nagoya y el otro visitando el castillo de Nagoya. Hino se ofrece voluntario entusiasmado para luchar contra un actor de sumo llamado Keiji, pero se mete en una discusión con otro hombre que también quiere luchar con él. Molesto, Hino desafía al desconocido a un combate para decidir quién peleará con Keiji, a lo que el desconocido acepta. Resulta que el gigante es Tenma Hikage, un tesoro nacional y fuerte candidato al título de Yokozuna de la preparación. Kirito le dice a Hino que se detenga, pero Hino agarra a Tenma para hacer su técnica de los mil demonios solo para tener una sensación de que perderá si hace el movimiento. Tenma se burla de él para que termine el movimiento, pero es interrumpido por sus compañeros de equipo, quienes lo encuentran y detienen el combate porque tiene que terminar las tareas para el club. Mientras se va, el capitán le desea suerte a Hino, llamándolo el atacante de tres combinaciones. Los miembros de Dachi High se quedan helados con el comentario, porque es claramente una indicación de que ellos saben sobre su movimiento especial y ya saben cómo contrarrestarlo. En el dojo, Sekitori Nori llama aparte a Hino y lo invita a entrenar con los luchadores Sekitori de alto nivel en una tienda. Reina y Chisoto siguen a Hino y graban en secreto los combates para Shigiro, y no recibe una bienvenida hostil de los demás pros de élite, quienes lo consideran demasiado débil para que valga la pena entrenar con él justo antes del torneo de Nagoya. Hino decide demostrar sus habilidades entrando al ring, peleando en un combate con Sekitori Mion y Shiki. Hino decide deshacerse del miedo que sintió durante su pelea con Tenma y lo arriesga todo haciendo su técnica de los mil demonios. Funciona y Hino lanza con éxito a su oponente de alto nivel al suelo. Esta victoria asegura la fe de Hino en su movimiento definitivo. Los otros luchadores Sekitori hacen fila para enfrentar el movimiento de ellos mismos, pero pronto comienzan a contrarrestarlo. Mion y Shiki piden una revancha, pero esta vez contrarresta fácilmente el movimiento de Hino. Aunque impresionado al principio, resaltan como su movimiento tiene muchas debilidades y no funciona dos veces contra oponentes fuertes. Hino se siente completamente desanimado, pensando que ha perdido todo por lo que ha trabajado duro. Sin embargo, se levanta y se esfuerza para trabajar más duro. Un anciano que estaba viendo el rendimiento de Hino con Reina y Chisoko entra en la tienda para hablar con Hino. Tan pronto como entra, todos los luchadores Sekitori inclinan inmediatamente la cabeza en señal de respeto. El anciano los lleva a un enorme dojo antiguo cubierto de polvo. Se revela como un antiguo Yokozuna y desea ser el instructor de Hino para perfeccionar la técnica de mil demonios en un arma real. Esto es todo por este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para ver la segunda parte. Y mira el próximo video en pantalla a continuación. ¡Gracias!